Hola, muy buenas, un saludo a todos. Bienvenidos a Gugnir Games. Aquí seguimos con Max Payne 3. Estamos en una especie de flashback, un recuerdo. Y la verdad es que recuerda bastante a los Max Payne originales. El escenario y todo esto. Estos edificios medio de ruidos. Y tan barrio bajero. Bueno, eso. Había preparado una bomba en el vagabundo que vivía aquí. Buah, precioso. Joder. Y... 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 Oh, tranqui que te caes ¡Ey! ¡Déjame la vuelta! ¡Esto es uno también! Ah, voy a palmar... Anarcésico, lo único que queda... ¡Pluta! Creo que tengo puesta la punta ya automática... No sé cómo se ha cambiado... ¡Está loca! ¡Los coques! ¡Gracias! ¡Está loca! ¡Será loca! Está doliado. A ver un segundito. Nada, pues sí que está bien en puntería libre, si nada, o sea, no había puntería asistida. Que me voy a tener la sensación de que iba automáticamente. ¿Y ahora qué? Vale. Vale, chicos, vamos a ir a la vida, vamos a ir a este perro. Vamos, quiero escuchar algo de motivación, vamos. Hey, ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo que? He oído algo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No, there he is. Shoot him! God damn it. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué un fusil de esos! ¡Ah! ¡Hasta ya diferente! ¡Uh! ¡Analgésicos! ¡Yo quiero! ¡Toma! ¡Oh! ¡Krasnikoz! ¡Ah! 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 ! ¡Ah! 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 Ah! Nada por aquí. La ex-cop en mí clocked it months ago, but the deadbeat en mí didn't give a shit. I don't talk about close. Take it! No way for a rainy day. Well... Let's go with a couple of usis. Ah, they don't stay. Come on there. Ah, very good. Oh, it's a bad boy. It's gonna die, you fucking fool. Oh, they get through these houses. Who's gonna be talking? Fuck me! Who wants to fail? Hey! Hey! Come on. Ah, dead end. But you knew your way around these parts. Let's just get over there. Yeah? Think you need a hand? No, do you? Let's go, Amigo. You like that? Should be a bit quieter in here. Yeah, it's nice. Yeah, I can see why you don't want to leave this place, Max. It's real charming. Isn't it? So look, I got some friends in Queens. We can stay there for a few days. Queens. If you want to leave this place. I was like, what? I don't know. I'm not awake, Max. I'm sorry, Max. I'm sorry. I'm sorry. But the next step is gonna go. I'm sorry. You know? ¿Por qué me dicen que se llamaron a la C.S.? Sí, es decir, Fabiana. Ella fue asombrada por la C.S. Los chicos que rompieron la partida en el estadio, eran un grupo de paramilitarios. Tienen que me perderte por no poder seguir todo esto. No deberíamos seguir. El gobierno no debería seguir. Pero aseguró que nadie se culpó. Entonces, ¿por qué lo hacen? Buscamos en el estadio. Alguien me dijo que íbamos estar allí con mucho dinero. De todos modos, el dinero desapareció. Esperamos que podamos volver a la chica. Sí, también. No sé dónde está ella. Hay un árbol alrededor de una mitad de un millón. Pero tiene que estar allí. Esta área de Comando Sombra conocida. Si yo estaba haciendo mi trabajo correctamente, no estaría aquí en el medio de no haber, y buscando a algún hombre que se pinta en mi mirada. Eso es lo que nos decimos, ¿eh? Es todo nuestro problema. No, estoy serio. A la vez que grabaron a las chicas, yo estaba medio corto. No estoy deslizando, hombre. Estoy deslizando. Soy un maldito. Max, trabajamos en seguridad privada. Nosotros somos ex soldados, ex especial forces, ex copos, ex buenos chicos. Intento de control hacia aquí. Todos tenemos una razón por la que nos convertimos Max. Tal vez ahora podemos poner las cosas correctas, ¿ok? Entonces, eso fue todo, ¿no? Dice la palabra magia y estaría absolvido de tus pecados. Si solo mierda fuera tan simple, lo que había hecho hace años. Me, yo había estado en el pasado por tanto tiempo, que había olvidado lo que era el año. Max, quit tu sueño. Eso es todo. Está ahí. Voy a cortar el motor. Voy a ir. No va a anywhere. Eh, sí, bien. Para que haya caimanes. Oh, silenciador. Mal, mal, que yo y el sigilo no nos llevamos bien. Mátalo. Mátalo, mátalo tú. Agh. Agh. He dudado. El regalo. No, no, no. Podamen. Club. Cube. Tabáramán. EstabaQue biking en un cartón. Joder, dos parones No me jodas ahora Joder, dos parones Yo te dije, para queться aberry, que hacer tu trabajo, hermano Yo no lo deje, pero no lo deje Jeep hoods son las mismas, desde aquí en Timbuktu El piso de carne del barco fue claramente el líder Serrano, asociaron Y nos pareció que nuestras ausencias eran correctas Fabiana estaba aquí, algo más adelante Tengo que encontrarla rápidamente y tranquila si es posible La última cosa que quería era una partida con estos cláusulos. Sigo siendo sigiloso. A ver cuánto dura. Seguro que esto en la vida real está el freno de mano puesto. Me quedas como un tonto. Me quedé moviendo hacia los signos de la vida. En la vida real estaríamos muertos, ¿no? Ah, por qué ya. Tengo que encontrar esa habitación rápidamente. Oh, ¿no? Hay un cigarro ahí. Hay un sí, cara. ¡Para de mentira! ¡Va, se fuder, cara! ¡Va, se fuder, cara! ¡Va, se fuder, porra! ¡Va, se fuder, porra! ¡Oye! ¡Dani! ¿Viste ahí? ¿Viste un cigarro? ¡Ah! ¡Ah! Se acabó seguido. Sí. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, duele, duele! Esto parece un buen trabuco ¿Terra? ¿Cómo se apaga esto? Bueno, es igual, ya lo averiguaré Lo vamos a dejar aquí, chicos Y nos veremos en la siguiente partida Un saludo a todos y a cuidarse ¡Nos vemos!